Más de un siglo después del primer vuelo motorizado en la Tierra... La misión fue un éxito, y lo que algunas personas no saben es que antes del despegue del cohete Atlas V desde el Cabo Cañaveral, la misión estuvo varias veces en Jaque, y no es para menos, recorrió una distancia aproximada de la Tierra al planeta rojo de 480 millones de kilómetros, más de seis meses. Recordemos que fue lanzado el 30 de julio del 2020. ...en el aire con una densidad equivalente a solo el 1% de la atmósfera terrestre. El principal desafío para los ingenieros era hacerlo lo más ligero posible, de modo que pueda elevarse en un aire extremadamente liviano. Pesa solo 1.8 kilogramos. Está compuesto por cuatro pies, un cuervo y dos hélices superpuestas. El vehículo de exploración Perseverance es un prodigio de la técnica, una tonelada desarrollado por Estados Unidos junto a otros países europeos. El vehículo de exploración tiene seis ruedas y está equipado con siete instrumentos científicos con los que intentan analizar la composición atómica y química del fondo del lago por unos 687 días terrestres. Perseverance tiene el tamaño de un automóvil y pesa cerca de una tonelada. Se instalaron cerca de 20 cámaras, un helicóptero y hasta micrófonos. Una vez en Marte, la NASA intentará hacer despegar el helicóptero Ingenuity en el aire marciano, que solo tiene el 1% de la densidad de la atmósfera terrestre. En el equipo de científicos e ingenieros se encontraba una colombiana, que estuvo en la primera línea de batalla. Ella es la caleña Diana Trujillo, jefa del equipo de ingeniería del brazo robótico de Perseverance, y quien tuvo a su cargo un grupo de 15 personas responsables del desarrollo de los instrumentos. La NASA está muy interesada en la exploración planetaria aérea, ya que los rovers solo pueden recorrer unas decenas de kilómetros en toda su vida útil.